En medio de una gran tristeza y consternación y ante cientos de personas fueron sepultados hace apenas unos minutos los restos del legendario e importante merenguero dominicano Johnny Ventura. Hacemos contacto con nuestro compañero Samuel Guzmán que se encuentra en vivo desde el Cementerio Cristo Redentor con los últimos detalles. Samuel, buenas noches. Nos acudieron a este Cementerio Cristo Redentor para decir adiós por última vez a esa leyenda del merengue, del país y también del mundo porque trascendió las fronteras, así de grande fue don Johnny Ventura. Hasta aquí también se presentó el expresidente Leonel Fernández a quien le tocó pronunciar el panegírico al igual que lo hizo hace unos nueve días cuando despidió a su madre, doña Yolanda Reina, en este mismo cementerio. Escuchemos las palabras del ex gobernante. Es evidente que se trata de un hombre que ha trascendido y que se ha convertido simplemente en el símbolo de la dominicanidad. No es posible concebir la existencia de la República Dominicana sin estar acompañado del nombre de Johnny Ventura. Por sus aportes, el merengue dominicano ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco y gran parte de eso se debe precisamente al gran aporte hecho por el caballo mayor, Nelly Ventura. Se pronunció, agradeció, mejor dicho, a todas las personas que estuvieron presentes, pues la viuda de don Johnny Ventura, Nelly Josefina Flores. Ella se mostró impresionada por ese desborde de cariño que mostró el pueblo dominicano con este grande del merengue que así lo merecía. Escuchemos sus palabras. Yo le pido a mis hijos que su padre sea un ejemplo a seguir, que nunca se tuercen por ningún mal camino porque él no le enseñó eso. Que lo que le enseñó fue a ser hombres y mujeres de bien. A ustedes todos le doy las gracias. Al pueblo yo hoy quedé sorprendida con el apoyo y el cariño que el pueblo le brindó a mi esposo. Yo todavía, a estas horas de la noche, aquí hay ciudadanos que portan pancartas relacionadas a ese aprecio que le tenían a don Johnny Ventura. Vamos a conversar con una de ellas. Buenas noches, estamos en vivo para CDN. ¿Qué tanto significó para usted, don Johnny Ventura? Buenas noches. Para mí significó muchísimo porque fue y será una gran persona, una leyenda en cuanto a todos nosotros los seres humanos, los dominicanos. Como él no habrá otro, no va a haber otro. Lamentablemente, mi corazón está muy triste, estoy muy triste. Mi familia, mi vecino, mi comunidad. Y la muestra está que todavía habemos personas que estamos frente a su tumba. Lamentando mucho que él haya partido de esta tierra. Pero tenemos que ser conformes con lo que Dios determina. Quiero agregar algo que tengo una gran preocupación en mi mente. Quisiera pedirle a todos los dominicanos que, por favor, no solamente por el día de hoy, ni durante los nueve días, ni en un año que cumpla de muerte, nosotros podamos seguir recordándolo. Como hasta hemos llegado aquí, que no lo olvidemos porque como Johnny Ventura no hay otro, ni va a haber otro. ¿Qué nombre es? Rosana Almonte, y muchas gracias. Gracias, doña Rosana. Como doña Rosana Almonte, aquí se dieron cita miles de dominicanos que con el mismo sentir dijeron adiós a ese grande de la música. De esta forma, yo retorno con ustedes a los estudios.